Guardaparques de los Parques Nacionales Torres del Páin y Cahuéscar se capacitaron en reconocer el riesgo que el castor representa a la región de Magallanes. Asimismo, recibieron conocimientos respecto de la utilización del sistema de alerta temprana de información CIAT. Esta plataforma incluye un módulo de monitoreo satelital, el cual permite detectar cambios en el paisaje asociado al castor, así como también un módulo de dispersión, el cual permite determinar eventuales rutas de migración y con ello podemos gestionar de mejor forma el territorio. Estas herramientas serán útiles para gestionar el castor, ya sea por guardaparques o administradores de la región, así como también servir como una plataforma para gestionar otras especies exóticas invasoras en el futuro. Sin duda que los participantes valoran los conocimientos adquiridos en esta iniciativa. Lo que aprendimos es reconocer esta especie invasora, los daños que provoca y la importancia de actuar preventivamente para evitar que esta especie provoque daños a los recursos naturales del Parque Nacional Torre del Páin. El aporte del monitoreo satelital del CIAT sea especialmente importante, ya que para nosotros como guardaparques y para nosotros como personal, el hecho de saber dónde enfocar los esfuerzos es sumamente una herramienta, sumamente útil. El proyecto JEF-CASTOR es ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente y financiado por el Global Environment Facility, JEF, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!